Sí, yo nací aquí hace 57 años. Bueno, yo me he dedicado como hobby a la música y siempre hemos tenido interés en descubrir la música que había aquí en Orivenza. Aquí, históricamente, está vinculado a Portugal y, por supuesto, toda la cultura, la música, tiene que ver mucho con Portugal. Mi relación con la música empieza a los 13, 14 años, cuando formamos el grupo Acetre. Entonces, éramos todavía mujeres, unos cuantos pequeñitos que nos juntábamos con la guitarra a tocar y, poco a poco, fuimos haciendo investigación sobre las personas mayores y, bueno, encontramos canciones en portugués, cantos en portugués, cantos en español también. Pero nos dimos cuenta, sobre todo, que al principio, en público no se cantaba en portugués. Se habían traducido unas series de letras a partir de los años 40. Había aquí un grupo de danza de la Asociación Femenina y, entonces, bueno, pues, por motivos, creemos que políticos, pues no se interpretaban las canciones tal y como eran, ¿no? Y Acetre fue de los primeros grupos aquí en Orivenza, del primero, creo, en cantar públicamente en portugués. Quizás el portugués en esa época, en los años 70 y algo, ¿no?, 80, estaba más relegado al núcleo familiar, al núcleo de amigos, pero hablar en público y cantar en público era más complicado. Quizás también porque políticamente, primero, ha estado recién salido de una dictadura y también porque desde Portugal había asociaciones que querían recuperar a Orivenza para Portugal. Entonces, había como una especie de nacionalismo, ¿no?, pues, vamos a ser españoles, ¿no? Entonces, se rechazaba, mi opinión, ¿no?, que en algunos sitios, ¿no?, no en todas partes, en algunos sitios se rechazaba que públicamente se hablara y se cantara en portugués. Y entonces, pues, intentamos romper esa barrera, ¿no?, cantando abiertamente en portugués, no traduciendo las canciones como había pasado con, por ejemplo, las femeninas, ¿no?, que desde el año 43, aquí un grupo de danza que había, pues, se tradujeron las canciones y queríamos recatar las canciones tal y como estaban. Yo, por ejemplo, mi abuela Laura me cantaba todo en portugués, también cosas en castellano, ¿no?, pero la esencia antigua sí que estaba en portugués. Entonces, portugués, como te digo, era un poco, estaba relegado más al ámbito familiar, de grupos de amistades, pero no en público, desde un escenario, ¿no? Incluso cuando las primeras veces que cantamos, yo creo que la primera canción que cantamos fue O pescador de barquiña, había gente un poco que lo veía que yo raro, ¿no? ¿Cómo cantáis en portugués si sois españoles? Tal vez del año 70 y algo, principios de los 80, ¿no?, por esa cuestión política que había, ¿no?, que había gente de Portugal que quería recuperar para Portugal Olivenza, entonces había como una cosa política ahí, una causa política que estaba en medio de la cultura, ¿no? A nosotros siempre solo nos ha interesado la cultura, nunca la política. Desde eso ya empezamos a hacer canciones, a cantar canciones en portugués, bastante, pues, Zaya, sobre todo, que también se tradujeron en su momento al español y cantamos la versión en portugués, y hasta ahora que ya el portugués se ve de una forma totalmente diferente. Ahora, entonces era como la lengua oculta, incluso un país más pobre que España, yo creo que se veía un poco así, ¿no? Los portugueses venían aquí y era como, había un rechazo. Desde el año, yo creo que 2000 para acá, hace unos 20 años, el portugués está de moda, está bien visto hablar portugués, la gente estudia portugués, también ha habido asociaciones, gente que ha luchado por eso, ¿no?, se da a las escuelas oficiales de idioma, se da desde el ayuntamiento, es una opción cultural de ampliar la cultura, ampliar estudios, ampliar la visión, ¿no? Cuando entonces era parcial y se tenía como ahí una cosa muy sesgada, ¿no? Y siempre nos hemos interesado por estudiar y por investigar, desde todo, desde ritos, desde los trajes de la violencia antigua, romances, sayas, sobre todo los géneros más importantes que encontramos aquí son las sayas, algunos corrediños, algunos verdigallos, pero también los grupos primeros de la asociación femenina se encargaron de recoger, también de incluir en su repertorio danzas de Portugal en general, sin tener que ser el Alentejo, que es lo más lógico aquí, ¿no?, que culturalmente es lo que estamos más cercanos, ¿no?, incluso del norte de Portugal y de otras zonas de Portugal, por la variedad, por la novedad, ¿no?, porque era lo particular, pero siempre traduciéndolas al español, ¿no? Ahí fuimos bastante tajantes y dijimos, mire, esto se recoge en portugués y se canta en portugués. De hecho, a mí me picó mucho la curiosidad porque yo estaba también en ese grupo de danzas femeninas, ¿no?, desde el año 70 y algo, y yo me escuchaba de una manera cantar allí, en español, perdón, y a mi abuela se lo escuchaba en portugués. Entonces digo, bueno, ¿esto qué es? Y ahí fue la curiosidad, ¿no?, empezamos un poco a ahondar y vimos que, bueno, pues por causas políticas que creemos, ¿no?, franquismo, dictadura, pues esa gente no se atrevió, que investigó a partir del año 43, creo que fue, el folclore y para llevarlo a los escenarios, hablamos de grupos folclóricos, ¿no? Y no se atrevieron a cantar en portugués, pues por todos los condicionamientos políticos que tenía aquí, ¿no?, como si dijéramos, es que haces un manifiesto a Portugal, te posicionas políticamente al cantar en portugués, porque había, de luego, una disputa ahí, ¿no?, había gente que quería recuperarlo. Yo creo que ese fue el motivo porque la gente tradujo las letras y por un poco españolizar también una dictadura, lo que quiere hacer eso, el nacionalismo español, ¿no?, en la cultura de que hay asociaciones culturales y eso, sé que se hacen cosas, ¿no?, sé que hay asociaciones, pues, de ciclismo, ¿no?, y más que incluso que los nombres son muy curiosos, pues, ospeliñas, ahora hay gusto por llamarse en portugués. Hace 40 años, esto es impensable, y 30, y 20 y tantos años, era impensable que el gusto por lo portugués fuera algo positivo, ¿sí? Ahora sí es positivo. Hay un grupo de música que se llama Arzaparigas, otro se llama Oalecrim, se ponen nombres portugueses, no sé, una forma de celebrar que parte de la cultura como algo enriquecedor, ¿verdad?, no como algo más peyorativo o negativo o de segunda fila, ¿eh?, no quiero tampoco ser exagerado, como a veces, hace antaño, ¿no?, se consideraba a los portugueses, sobre todo, de la dictadura, y los primeros años después de la dictadura, pues, una labor ahí, cuando empezó la música nuestra, la boca a funcionar, ahí fue más difícil, por la carga de pasado que teníamos, ¿verdad?, sobre todo. Porque ya, cuenta que a partir de los 60, 70, televisión, todo ya, la educación, todo estaba más globalizado, y entonces no había, se conservaban cosas que buscábamos, sí, pero que apenas existían, y muchas se han recuperado, y hemos intentado recuperarla, pero que dejó de existir una pena, ¿no?, que dejó de existir, y entonces nuestro afán era recuperar esas tradiciones, esos cantos, esas historias que estaban así latentes, ¿no?, y queríamos sacar a la luz, de hecho el nombre de acetre es, es una referencia a un recipiente, un recipiente para sacar agua de los pozos, o de las tinajas, entonces el símil era sacar un poco la, la cultura, la música, los cantos que estaban ahí de estado latente, sacarlos a la luz, ¿no?, sacar esa agua de los pozos, sacar esos cantos que se conocieran, pues pusimos el nombre de ese, de ese otro ensilio, que es el acetre, y, pero yo ya cuando joven no había esas cosas, claro, ahí lo que había era, la referencia del canto, era un poco el grupo de coros y danzas de la asistencia femenina de aquí, que viene en etrada, digamos, del franquismo, ¿no?, y entonces cantaba, bailaba una serie de coplas, pero era para escenarios, creo que la gente viene participando de ellas, y actualmente son auténticos himnos, y son parte del folclore, porque son ya muchos años, y han sido aceptadas y asimiladas, y cuando una sociedad acepta y asimila algo como suyo, ya es suyo, sea reciente o sea antiguo, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo se asimiló la sociedad en curso, no solo liventina, sino extremeña, ¿no?, cantos como la uva, el candil, el piradoble, el corrediño, tal y como están así, ejecutados, y ya están asimilados, ¿no?, y son parte del folclore. Otra cosa es que fueran así desde el principio, ¿no?, en principio, pues esos cantos no eran así, sí, a partir de los años 40 se intentó eso, españolizar, crear un folclore que no había, y bueno, y sobre todo arreglar, componer y crear cosas que se decían que era, eso fue la tradición de la tradición, ¿no?, y se crearon en esos años 40, digamos, para el escenario, ¿no?, para el espectáculo, que luego han tenido una vigencia grande, que bueno, es como ahora un éxito, pues ahora todo el mundo lo canta, ¿no?, cualquiera que sea moderno, de cualquier tipo de música, eso tuvo su difusión y son cantos afectados por todo el mundo y disfrutados, ¿no?, y bailados por la sociedad extremeña, no solo la eventina. Pero su creación fue eso, fue para un escenario no, parten de la música tradicional, pero no son totalmente tradicionales, ¿no?, que tienen partes de arreglos, que entonces pues ni se tenían en cuenta eso, ni se quería decir tampoco, ¿no?, decir, mira, esto ha sido recogido, incluso con historias más o menos inventadas, de que no se había recogido, asociándolas a fiestas para tener un marco ahí, pero era más que nada hecho para escenarios, no eran canciones directamente populares, menos algunas como La Salla, o algunos Corridiños, o algunos, por ejemplo aquí el Fandango que se creó, Fandango Libentino, estaba asado en un fado batido portugués, el fado, el... ¿se me acuerdo el nombre? Dos ratiños, dos ratiños, dos ratiños, y entonces aquí se hizo más lento, ¿no?, pues yo cantaba... digamos se marcó, se punteó con los pies, y bueno, se creó como una alanza aquí, a partir de ese... pero digamos para el escenario, aquí no se veía, no existía eso, se fue a buscar a Portugal cosas para el escenario, para crear aquí, que también esto es válido y todo es interesante, porque luego se ha trascendido y gusta la música, si gusta, y llega pues lo importante también, pero hubo una época un poco oscura, que motivada por todo eso que te dije antes de la política, condicionada porque claro, estás en España, estás en una dictadura, tú no puedes cantar en portugués, porque entonces parece que haces un manifiesto a otro país diferente que es el tuyo, y ahí no se entendía lo cultural, se entendía solo lo político, entonces fue una dictadura, no es que no hay opción, entonces es algo comprensible totalmente.